Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ustedes se preguntarán ¿por qué estoy rodeada de tantas plantas? Porque hoy trabajaremos la exploración del entorno natural. ¿Por qué es importante el cuidado de las plantas? Porque además de emosiar, el lugar donde vivimos nos proporciona alimento como el apio, medicina como la ruda y también purifican el aire que respiramos. Para que una plantita crezca adecuadamente necesita agua, necesita tierra, aire y luz del sol. La actividad de hoy se llama jardineando en casa. Yo les enseñaré a cómo cuidar una plantita en casa. Acá tengo una plantita en un macetero a la que vamos a limpiar sus hojitas. Yo voy a utilizar una esponja de cocina, corte un pedacito. La voy a humedecer en un vaso de agua y voy a limpiar sus hojitas. Todas sus hojitas con mucho cuidado porque estas hojitas se ensucian con el aire, con la tierra, con el smog. Después que termine de limpiar sus hojitas, voy a sacar la maleza que se encuentra dentro del macetero. Toda la maleza, toda esta maleza. Esta maleza impide que la planta crezca. La botaré en mi bolsita de basura y seguiré limpiando. También sacaré las hojitas secas que ya no sirven con mucho cuidado. Después que saqué la maleza y las hojitas secas, voy a pulverizar mi plantita, las hojitas. Porque estas hojitas necesitan estar húmedas para así evitar de que se sequen con los, con el aire, con el rayo del sol. Y para finalizar voy a regar la plantita. Ahí, le echo agüita. Hay plantitas que necesitan ser regadas una vez a la semana, otras dos veces a la semana. Ahí hay que ir verificando la tierra como esté. Porque acá tengo el cactus que no necesita tanta agua. Porque el cactus almacena agua durante la noche para así utilizarla durante el día. Ya finalizamos de pegar nuestra plantita, de cuidarla, de limpiarla. Vamos a buscar un lugar adecuado de nuestra casa. Puede ser cerca de un ventanal o bajo un corredor donde le dé luz solar. Y así estaremos cuidando el medio ambiente. ¿Le gustó, niño, cuidar las plantas? ¿Le gustaría regarlas? Con la ayuda de sus papitos y sus mamitas van a buscar una plantita en casa y la van a regar y la van a cuidar y van a estar mirando, verificando si necesita cuidado. Y así terminamos la actividad de hoy. Que estén muy bien. Espero que les haya gustado. Chao, que estén bien.